Hola, buenos días a todos. Para mí es un placer estar acá en Viedma. Vine junto a un grupo de artistas, alumnas, de mi taller de arte. Yo soy pintora naturalista. Viví muchos años en el Amazonas. Entonces, realmente me llené toda mi alma, mi espíritu de lo que es la selva, que es una vegetación exuberante. Y eso para mí, desde que me pasó esa situación, todo el resto de mi vida, creo que hasta mis últimos días, si así Dios me lo permite, va a ser pintar naturaleza. Así que es lo que yo transmito también a mis alumnos, el amor a la naturaleza. Tanto a los animales, a las plantas. Es nuestro granito de arena que aportamos mostrando animales que están en peligro de extinción. Y el tema aves, porque yo promuevo mucho que las aves tienen que vivir en libertad. Entonces, pensé dentro del arte qué es lo que yo podía aportar. Y bueno, mostramos la belleza de las aves para, en cierta forma, crear una reflexión en las personas al respecto. ¿Cuáles son las obras que trajeron? Trajimos, perdí la cuenta, pero son más de 30 obras, son como 35 obras. La mayoría son de aves y otro grupo de los animales que están en peligro de extinción en la Patagonia. Las aves son todas patagónicas y los animales también, como el puma, el huemul, que están en riesgos. Entonces los hemos pintado, nosotros los pintamos siempre con una parte artística y creativa. La obra de cada pintora pone su creatividad en la imagen del animal. ¿No son propias y de tus alumnas? Sí, aquí tengo varias obras mías, justo las que están detrás. Acá coinciden las dos de la derecha, son mías. Y el resto, bueno, hay otras también distribuidas y el resto son de las alumnas. Que son alumnas que están desde niveles de principiantes hasta nivel avanzado. ¿Y desde cuándo va a estar y hasta cuándo va a estar la exposición aquí en la legislatura? Bueno, va a estar abierta a partir del lunes, porque hoy era el montaje de la misma. Y vamos a estar hasta un mes, un mes va a ser hasta después del receso invernal. Así que fin de agosto, ahí ya las vamos a retirar. Así que bueno, están todos invitados, que vengan a apreciar las obras. Y ojalá reciban ese mensaje que nosotros dejamos, que reflexionemos el mundo en que vivimos, que está pasando por graves problemas. Y nos parece que realmente en la naturaleza está la salvación del mundo. Yo tengo unas frases, siempre digo que el verde es sana humanidad. De la naturaleza podemos rescatar la sanación humana, de cuerpo y de espíritu. Así que el mensaje que tratamos de transmitir es eso, reflexionar de que todos podemos aportar cuidando a la naturaleza en el lugar que vivamos.